Hola, si usted desea participar en la rifa de los 2000 dólares, solamente debe suscribirse a este canal y comentar. Yo quiero participar en la rifa. Nicolás Maduro aseguró que habrá garantías totales para todo en la presidenciable y omitió ataque contra la candidata María Corina Machado. Nicolás Maduro aseguró este lunes 6 de noviembre que habrá garantías totales para todos los aspirantes a la elección del 2024. El próximo año hay elecciones presidenciales en el año 2005. Hay elecciones de la Asamblea Nacional. Hay elecciones de alcalde. Hay elecciones de gobernadores. Cada quien saldrá con su candidato a votar. Felicidades para todos. Garantías totales para todos, dijo durante su programa. Pero ahora prosiguió. Es el momento de la Unión Nacional para defender los derechos históricos que tiene en su poder su país. Sobre ese equipo un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados vinculante el 3 de diciembre cuya campaña comenzó este lunes con gigantescas movilizaciones en los 335 municipios. No pueden manejar que nadie nos divida en la gran causa nacional es recuperar la tierra que nos dejaron los libertadores. No es un problema que sí, ya que si usted es un partido o de otro o de un color, este es un problema de todo. Venezuela tiene previsto celebrar la presidencial en el segundo semestre del 2024 como acoalaron representantes del diálogo del oficialismo y la oposición al pasado 2 de año el 12 de octubre. Ok, si ustedospmadı, pueden escuchar la presidencial en la mayoría de los 53 de diciembre a